A las amigas traicioneras Hoy en el tiempo ha pasado Que ya los sueños esperan Y a los lograrán Hay que un corazón A los de pedazos Porque sé que tú lo quieres Aunque duerme en mis brazos No te puede amar Y eso no se sorprende A un suspiro Y desde aquella noche Sé que hoy te sientes reaccionada Pero hay cosas así No sé que yo no sé nada Hay que un olvido Un pato salga Que no es esa mujer Hay que estaré a tu lado Que no me espero Con exaltecero Y vivir de este amor Siempre me sentas veros A las amigas traicioneras No me quiero a mi lado A mí no vuelto Siempre en la vida No somos mujeres Ayer fuimos niñas Hay amigas Que el momento frío Con las alegras Que el pasado yo Lo frío No somos mujeres Y eso no se sorprende Y eso no se sorprende Se nos sorprende Se nos sorprende Hoy en el día de la noche Sé que hoy te sientes reaccionada Pero hay cosas así Pero hay cosas así Yo soy inesperada La vida que tú vivas No me vengas en la vida Que siempre estamos viendo Esta día que te veo Quiero desde hoy Comenzar desde luego Y vivir de este amor Hoy en el día de la noche Y vivir de este amor Ahora la misma Se pone en la vida Mira Tú sabes quién llegó La justicia Mi vida Que pasó de a mí Ay, qué pasó Tú lo tienes Pero está conmigo No soy de más Conmigo No nací Mi amigo Me tiene A ese hombre Tú lo quieres Pero está conmigo La vida Que el momento Me vengas Tú lo tienes Pero está conmigo Morir De un exceso La culpa no es De un camino Por lo que te lo quita Conmigo El sol y morir Guídate Que te voy a llevar A mi mamá Trujera Solamente a mi mamá Tú lo quieres Conmigo De un exceso 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 Uno bird Ya no te lo quita Me vengas Conmigo Todas la luz De un exceso Te lo que no tienes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!